Bien, en el vídeo anterior hemos visto lo que era el tensor de tensiones, el estado tensional de un punto que se puede representar por este tensor, que es esta matriz de 3x3, ¿de acuerdo? Y vimos que realmente lo que representaba era las infinitas vectores de tensión en todas las posibles infinitas direcciones del espacio, ¿de acuerdo? Y que existían tres direcciones concretas, que son las direcciones principales, en las que solamente existía tensión normal. En este vídeo vamos a centrarnos en ver una de las herramientas que existe para determinar estas direcciones, que es el círculo de Mohr. Para eso, antes tenemos que ver otro concepto, que es el de componentes intrínsecas, de un vector de tensiones. Bien, en este caso vamos a inversar en el vector tensión asociado a un plano. En el de la figura ahora mismo estáis viendo el del plano z, dentro del paralelepípedo, pero vamos a pensar en un plano genérico. Un plano, ¿cómo lo podemos definir? Pues mediante un vector unitario u. u con gorro, como insisto de nuevo, quiere decir un vector unitario, cuya norma es 1, ¿de acuerdo? Bien, pues el plano normal a ese vector es una dirección del espacio, y entonces me pregunto, si yo corto el sólido por ese plano, ¿qué fuerza, qué tensión le hacen sus vecinos a ese punto? Bien, pues lo que me ocurrirá es que tendré un vector en una dirección arbitraria, ¿vale? Esa dirección arbitraria, ese vector, ¿cómo se calcula? Analíticamente, pues utilizando el lema de Cauchy, cuya fórmula estáis viendo ahí en la izquierda, y simplemente consiste en multiplicar el tensor por el vector unitario, ¿de acuerdo? De forma que obtengo el vector tensión, el vector tensión asociado a este plano u, ¿de acuerdo? Por eso le denotaremos como sigma sub u. Este vector, sin embargo, apunta, como digo, en una dirección arbitraria, pero hay una forma de dividirlo que es interesante y que nos será conveniente más adelante. Lo vamos a dividir en una parte que es normal, la componente que es normal al plano, y otra que es tangencial, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo se hace? Pues como estáis viendo la figura, se proyecta el vector sobre el vector normal al plano, con una línea perpendicular. La parte que queda sobre el plano, le llamaremos componente sigma, componente normal, y a la componente que quede paralela al plano se le llamará componente tangencial. ¿Cómo se calcula analíticamente, es decir, haciendo cuentas con lápiz y papel, la componente normal? Pues acabamos de decirlo. La interpretación geométrica es la proyección sobre el vector normal del plano. Pues bien, la forma analítica de hacer eso es el producto escalar. Multiplico escalarmente el vector tensión que he obtenido por el vector unitario del plano. ¿De acuerdo? Como veis en la fórmula de abajo, sigma, que no aparece en negrita ni con flecha, es decir, es un escalar, es un número, que puede ser positivo si apunta hacia afuera del plano, tracción, o negativo si apunta hacia adentro del plano, compresión, pues viene del producto, como digo, tal cual, el producto escalar, perdón, el producto vectorial, entre el vector tensión y el vector unitario. Y la otra componente que os decía, la componente tangencial, que tiene una parte, tiene como mezcla de componentes, tendrá, pues, si el U, digamos, es el eje X, el vector tau tendrá componentes Y y Z, ¿de acuerdo? Pero no me interesa esa descomposición, solamente quiero el total de la componente tangencial, ¿vale? Pues la puedo hallar utilizando el teorema de Pitágoras, como viene ahí en esa fórmula. Sabiendo que tengo un triángulo rectángulo, la hipotenusa es la norma del vector tensión y los dos catetos son el vector tensión normal, sigma, y el vector tensión tangencial, tau. Por lo tanto, tau lo puedo calcular como último paso, después de haber hallado el vector tensión, a partir del vector tensión multiplico escalarmente y saco la tensión normal, sigma, y a partir de eso calculo el valor de la componente de tensión tangencial, tau. Bien, esta es la forma de calcularlo analíticamente, utilizando expresiones algebraicas. Bien, vamos a ver el círculo de Mohr que nos permite analizar el cómo varían las componentes intrínsecas del vector tensión asociado a un plano, a una dirección, conforme esta dirección va girando. Para ello planteamos el vector unitario U, apuntando en cualquier dirección arbitraria, y vemos que tiene asociado pues un vector. Como sabemos, este vector se puede sacar con el lema de Kouchi. Y la pregunta que intentamos resolver con el círculo de Mohr es, si yo giro este plano un ángulo alfa, en este caso en sentido antihorario, ¿cómo varía el vector de tensión asociado? ¿Hay alguna forma de averiguarlo? Bien, pues ahora lo veremos la fórmula exacta que tiene esto, pero a nivel cualitativo lo que ocurre es lo que estáis viendo aquí en esta animación. Que los planos, al ir girando, pues evidentemente los vectores de tensión van girando de una forma suave. ¿De acuerdo? Y se pueden observar varias cosas. En primer lugar, las caras no tienen nada de especial, la cara X, la cara Y, la cara Z. Es decir, si os fijáis, esta cara de aquí, la que estoy marcando con el rotón, en la derecha, este es el plano X, ¿de acuerdo? Y tiene un vector asociado apuntando hacia la derecha y arriba, ¿no? Este de aquí. Pues bien, da igual que la cara X sea esta originalmente, cuando la cara Y gira y llega hasta este punto, siente el mismo vector. Es decir, que el vector es solamente una función de la normal del plano. La cara X, Y y Z no tienen nada de especial. Lo siguiente que podemos observar es que se repiten, ¿de acuerdo? Por la propiedad del equilibrio del sólido, del punto de cada punto del sólido, vemos que lo que ocurre en la cara X aquí, que es un vector tensión hacia la derecha y arriba, cuando da la vuelta a 180 grados y llego a la izquierda, sale un vector de tensión justo al contrario. ¿De acuerdo? Esto se puede ver en esta animación de arriba perfectamente. Que cada cara está todo el rato teniendo una fuerza, un vector tensión, que es el contrario, con el signo cambiado, de su opuesto. ¿Esto qué quiere decir hablando de tensiones, de componentes intrínsecas? Pues como la componente normal, la componente sigma normal de un vector tensión solamente tiene que ver con la dirección que apunta el vector tensión en relación al vector unitario, va a ser la misma siempre, la de una cara y la de su contraria. Porque le da igual que en coordenadas absolutas apunta en dirección contraria, porque el vector normal del plano también va en dirección contraria. ¿De acuerdo? De forma que si en esta cara está saliendo tanto la tensión normal, en la cara opuesta a 180 grados, digamos, girando, va a salir la misma. Y la tangencia es lo mismo. ¿De acuerdo? Eso va a ocurrir siempre. De forma que si pensáis en la forma que recorre el valor que va recorriendo la tensión normal en una cara conforme el círculo va dando una vuelta, desde que empieza, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Tiene este valor. Cuando da una vuelta de 180 grados hasta aquí, vale exactamente lo mismo. Y luego vuelvo a repetir el ciclo hasta llegar otra vez al valor inicial. ¿Vale? Es decir que durante 360 grados ha dado dos vueltas, dos cambios completos el valor de tensión. ¿De acuerdo? Es simplemente por este tema de que el cubo, por un lado, tiene que tener la misma fuerza que por el otro en sentido opuesto. Y por último, si nos fijamos en la forma en la que varía, pues veis que los vectores van variando de forma suave, describiendo como una especie de forma, ¿no? Y esa forma, en este caso, por ejemplo, en este tensión de tensiones que tengo aquí, aquí va creciendo, por esta dirección va creciendo, luego baja por aquí, tiene un mínimo y luego vuelve a crecer. Le estoy hablando de la tensión normal, lo que se separa de la cara, ¿de acuerdo? Y repite esa figura. Habrá otros casos, como este que tengo aquí a la derecha, en el que la tensión normal empieza siendo negativa, luego se hace positiva hacia afuera, luego se hace negativa otra vez, luego positiva, etc. Pero el concepto de que va recorriendo un bucle que se repite es el mismo. Bien, vamos a ver esto, cómo se representaría en el círculo de amor, propiamente dicho. El círculo de amor se representa en este plano. Bueno, dibujamos un eje en dos dimensiones en el que el eje horizontal es la tensión normal, sigma, la componente intrínseca normal. Y el eje vertical es la tensión tangencial, ¿de acuerdo? La componente tangencial. Y ahora decimos, si en la realidad física tengo un plano, definido por un vector unitario U, en la dirección 1, ¿qué vector tengo? Pues el que tenga, ¿de acuerdo? Un vector tensión asociado y le mido cuánto vale su componente normal y su componente tangencial. Y esos dos valores los coloco aquí, en un punto concreto. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Cada punto que dibuje en el círculo de amor, lo que representa es la tensión que tengo en un plano, en la realidad. Aquí un punto, aquí un plano. Direcciones, puntos, ¿de acuerdo? Y todo esto, por supuesto, es para, en el mundo real, para un punto físico dentro del sólido. Dentro del mismo punto voy a realizar esta construcción. Bien, ¿qué ocurre ahora si miro en otra dirección ligeramente distinta, U2? Pues el vector tensión cambia un poco, de forma suave, y aparece otro punto U2 colocando simplemente sus componentes intrínsecas. Si sigo moviéndome, aparece otro punto distinto y así, ¿de acuerdo? Es decir, cada dirección tiene un punto. Bien, pues el círculo de amor, se puede demostrar, lo podéis ver en los apuntes de la asignatura o en cualquier libro de elasticidad, que el lugar geométrico de las componentes intrínsecas de tensión es una circunferencia, cuando el plano lo voy girando con respecto a un eje que coincida con una dirección principal. En este caso estoy asumiendo que este eje de aquí, con respecto al que estoy girando, sería una dirección principal. En ese caso, estos puntos van recorriendo una circunferencia, ¿de acuerdo? Tal y como se puede ver en esta animación de aquí. En este caso vemos el cubo de antes, el estado tensional del mismo, y vamos dibujando las componentes intrínsecas de tensión conforme voy girando, ¿vale? Entonces vamos a observar distintas cosas. Esto de aquí, por cierto, son los círculos de amor propiamente dicho. El círculo es en la circunferencia incluyendo el área que hay dentro. Bien, las propiedades principales del círculo de amor son las siguientes. Cada plano, en cada dirección que mire, va a tener un punto en el círculo de amor, como ya hemos dicho. Habrá siempre tres círculos. Cada uno de ellos, cada circunferencia, se define como el lugar geométrico de las componentes intrínsecas cuando giro el cubo alrededor de una dirección principal. ¿De acuerdo? Esto es importante. Por ejemplo, estos que se ven aquí girar ahora mismo, la imagen X e Y, están recorriendo la circunferencia porque estoy girando el cubo alrededor del eje Z. Y el eje Z está justo en 0, 0, quiere decir que es una dirección principal porque tiene tensión tangencial 0. ¿De acuerdo? Estoy girándolo sobre un eje que sale del plano de la pantalla. ¿De acuerdo? Es una dirección principal y por eso estos dos puntos van recorriendo la circunferencia. Si intento girar sobre un eje arbitrario en el espacio, estos puntos se meterían por aquí dentro, se saldrían de la circunferencia y se quedarían en esta zona que aparece sombreada de fondo. Bueno, y los tres círculos, ahora veremos su notación, pero cada uno de ellos representa, como digo, el giro sobre una de las tres direcciones principales. Este sería el eje Z, este sería el de una de la otra, dos direcciones principales, y el círculo de fuera, la otra. Los cruces de estas circunferencias con el eje horizontal quieren decir que la tau vale 0 en esas direcciones. Y ya hemos visto lo que significa en el tema anterior. Cuando tenga una dirección en la que la tensión tangencial es 0, esa es una dirección principal. ¿De acuerdo? Y el valor del eje horizontal donde corto es precisamente una tensión principal. Otra propiedad que se demuestra analíticamente y que más o menos os he justificado aquí de forma cualitativa es que el giro en el mundo real de alfa grados se traduce en el círculo de Mohr en el giro de 2 alfa grados. ¿De acuerdo? Con respecto a su circunferencia. Eso lo hemos visto en el vídeo anterior diciendo que si giro una cara a 180 grados, aquí en el círculo de Mohr daba ya 360 grados, porque vuelve a tener la tensión el mismo valor, las componentes intrínsecas, no el vector tensión, las intrínsecas tienen exactamente el mismo valor en una cara que en su cara opuesta. Y bueno, el punto, el punto físico, está sintiendo realmente todas estas direcciones a la vez. ¿De acuerdo? Entonces lo que está sintiendo es esta zona sombreada que hay aquí. Todos esos puntos los está sintiendo el punto. De forma que si queremos caracterizar un material y queremos asegurar que el punto, por ejemplo, que no entre en plastificación o que no se rompa, tenemos que asegurar que ningún punto llegue a tocar las zonas prohibidas. Por ejemplo, por tensión normal máxima o tensión tangencial máxima. Este gráfico de aquí contiene mucha información. Vamos a verla detalladamente. Los tres puntos donde corta con el eje horizontal son el sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que son los valores de las tres tensiones principales. En este caso las tres son positivas. Podrían ser una positiva o otra negativa si me meto en la parte izquierda del eje o todas negativas, lo que corresponda. En algunos casos, por cierto, dos de los autovalores, dos de las tensiones principales pueden ser iguales y uno de los círculos degenera en un punto. Eso puede ocurrir perfectamente. Los círculos, aquí se llaman C1, C2 y C3, ¿por qué? Porque si os fijáis, el círculo 1 es el que toca a las tensiones principales 2 y 3. A la que no... Se le llama con el nombre del que no toca, ¿de acuerdo? El C3 es entre el 2 y el 1 y el C2 entre el 1 y el 3. Bien, pues este índice lo que te está diciendo es que esta circunferencia es la que ocurre cuando giro alrededor de esa dirección principal. Por ejemplo, el círculo mayor, este de aquí, el C2, es el que describo si giro el plano alrededor de la dirección principal número 2, de la dirección que tiene asociada esta tensión principal, el sigma 2. ¿De acuerdo? Pero cuando giro sobre la dirección del sigma 2 aparecen todas estas tensiones de aquí, las que van de sigma 1 hasta sigma 3. Y así con las otras. Los valores de los radios, de los círculos, pues se pueden sacar de forma muy rápida a partir de las tensiones principales. Si yo conozco sigma 1, sigma 2 y sigma 3, o conozco el círculo, ¿vale? El radio mayor directamente es sigma 1 menos sigma 3 partido por 2, ¿de acuerdo? Eso viene aquí justo, creo que no viene representado, pero viene en el resto, por ejemplo, el radio... Ah, sí, viene aquí, perdón. Aquí viene sigma 1 menos sigma 3 partido por 2. El lugar del centro, ¿dónde está el centro del círculo 2? Pues se saca igual, haciendo la media, en vez de restar, sumar. Sigma 1 más sigma 3 partido por 2, ¿de acuerdo? Este de aquí. Sigma 1 más sigma 3 partido por 2, conozco el centro. Y así con el resto de diámetros, de radios y de centros. Bien, esto es, sin lugar a dudas, el punto más conflictivo en el que más alumnos tienen siempre errores. Es el tema de los convenios. El convenio de signos para convertir en realidades físicas al círculo de Moore y del círculo de Moore a realidades físicas. Entonces, vamos a ir viéndolo. Existen tres convenios, pero estos dos que voy a contar aquí son los más comunes. Entonces, el primer convenio consiste en lo siguiente, en que si tengo un plano X dentro del paralelo epípedo, donde tengo mi sigma normal saliendo de la cara y el tau XI apuntando hacia arriba, el primer convenio me define que la componente vertical del círculo de Moore, que es la problemática, porque la componente horizontal siempre va a ser directamente la tensión normal. Y ahí no tengo problemas. Positivo es si está sintiendo tracción, negativo compresión. Pero la tau sí hay posibilidad de interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, si aplicamos el convenio número 1, miro, lo que me toca fijar es si visto desde el centro del cubo, la tensión tangencial me hace un par que me... como si pivotara desde el centro. ¿De acuerdo? Imaginaros que pivota esta barra, pivota desde el centro. Pues esta tensión tangencial me haría girar en sentido antihorario. ¿Vale? Pues el sentido antihorario le asigna un valor negativo y el sentido horario positivo. Ese signo es el valor que le tengo que poner a la coordenada vertical en el círculo de Moore. ¿De acuerdo? De forma que esta tau XI me aparecería en este caso negativa. ¿De acuerdo? Por eso coloco la cara X como un punto con coordenada sigma NX menos tau XI. Exactamente igual hacemos el mismo razonamiento, idéntico, con el plano Y. Me fijo en el convenio de signos, veo el momento, el par que me hace esta tensión desde el centro que sería en sentido horario y entonces la coloco arriba. Sigma normal de Y y más tau XI. ¿De acuerdo? Fijaros que siempre va a ocurrir esto. La cara X y la cara Y si en el mundo real hacen 90 grados aquí están a 180 grados están en extremos opuestos del círculo porque tienen que recorrer el doble de ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cada convenio tiene asociado la relación que hay entre el giro del mundo real y el giro dentro del círculo de Moore. En el caso del convenio 1 me dice que si yo cojo un vector como puede ser el eje X y lo giro un ángulo tita en sentido antihorario ¿de acuerdo? Es decir, fijaros en la dirección desde X hasta la dirección U. ¿Vale? Esto es importante, la dirección desde X hasta U en sentido antihorario. ¿Vale? Giro un ángulo tita en el círculo de Moore con este convenio me gira el doble en el mismo sentido. ¿Vale? Esto hay muchos libros y muchos apuntes que encontraréis que aplicarán uno de los dos convenios sin explicaros cuál están usando. Entonces es muy importante que tengáis claro. El signo de las tangenciales negativas antihorario me da la conclusión de que debo usar el doble del ángulo en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Si no, el resultado del problema estará mal. Bien, ¿cómo se interpreta esto? Pues me voy al círculo y quiere decir que si empiezo en X recordad esta figura empiezo en X y llego hasta la dirección U ¿Vale? Empiezo en X y voy recorriendo la circunferencia hacia U que no sé dónde está pero sé que tengo que hacer desde el centro el doble del ángulo que he hecho en el mundo real. ¿Vale? Tengo que hacer el doble del ángulo en el mismo sentido importante. Entonces llego al punto U mido las coordenadas que tiene este punto y así puedo saber qué tensión tangencial y normal tengo en ese punto. Tenemos otro convenio que lo voy a explicar también es simplemente coger el signo contrario para las tangenciales. ¿Vale? Empiezo viendo la cara X le asigno un valor positivo a las tensiones que me hagan un momento antihorario. ¿De acuerdo? Justo el contrario que el otro. ¿Vale? Pues en ese caso la cara X como veis aparecería arriba en vez de abajo y la cara Y con este convenio pues me aparecería abajo en vez de arriba. Simplemente es la versión especular del otro convenio. ¿Vale? La diferencia para que todo sea coherente evidentemente tiene que venir por aquí. Que los giros para ir desde X hasta Y hasta... Perdón, desde X hasta un vector U es en sentido opuesto. Siempre el doble pero en sentido opuesto. De forma que si estoy en X ya no tengo que ir 2 alfa en sentido antihorario. Si en el mundo real giro en sentido antihorario aquí tengo que ir en sentido horario. ¿De acuerdo? Para llegar desde X hasta U. Bueno, vamos a analizar este problema utilizando el círculo de Mohr. Lo que nos piden es analizar el estado tensional de este punto que viene dado por este tensor de tensiones dibujado gráficamente y queremos hallar las tensiones principales y las direcciones principales asociadas a dichas tensiones principales. Lo primero que tenemos que ver es el tipo de problema que tenemos. Estamos viendo que toda la tensión está en los planos X este es el plano X y el plano Y y por lo tanto en la cara Z no tengo nada. ¿De acuerdo? En la cara Z no hay tensión. ¿Esto qué nos dice? Pues bien si las tensiones tangenciales en ZX y la ZY valen cero automáticamente sabemos que el eje Z es una dirección principal. ¿De acuerdo? En este caso el valor de la tensión que haya normal en esta cara directamente sería el valor de una tensión principal. Como da la casualidad que la tensión normal en Z es cero nos quiere decir que la tensión principal en ese plano es de cero pero es una tensión principal. ¿De acuerdo? Aunque sea cero puede ser una tensión principal. Vale la X y la Y no son direcciones principales porque tenemos tensiones tangenciales. Por lo tanto utilizaremos el círculo de Mohr que podremos girar alrededor del eje Z porque sabemos que es una dirección principal y veremos cómo estas dos caras girándolas llegamos a una posición en la que sólo haya tensión normal. Y estas serán las direcciones principales. Entonces por comodidad lo primero que vamos a hacer es dibujar este cubo en el plano. ¿De acuerdo? De forma que solamente tengamos las componentes X e Y. Lo que vamos a hacer es verlo desde aquí arriba. ¿De acuerdo? Desde el eje Z. Bien, pues visto desde ahí en la cara X tengo una tensión a compresión de 500 y una tensión tangencial en la dirección de Y positiva de 200 MPa. Por equilibrio tengo que tener 200 aquí también. ¿De acuerdo? Como sabéis por equilibrio las dos tangenciales tienen que llegar a una lista o alejarse de una lista. No pueden estar una llegando y otra alejándose. ¿Vale? Y en la dirección normal de Y tengo 300 positivo a tracción. Bien, pues esto mismo pasado a limpio es lo que tenemos por aquí. ¿Vale? La parte de aquí abajo. Y vamos a dibujar el círculo de Mohr para los dos planos de los que conozco su tensión que son la cara X y la cara Y. Empezamos por la X y vamos a utilizar este convenio el convenio 1 de los que hemos visto antes. En este convenio vamos a utilizar estos signos. Si la tensión tangencial me hace girar una hipotética varilla que estuviera apoyada en el centro del cubo hasta esta cara y aplicado en esta fuerza en sentido antihorario que es lo que me hace me da un valor negativo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el punto X en el círculo de Mohr tendrá una coordenada horizontal que es la tensión normal la que tenga 500 negativa porque está a compresión y la tangencial con el signo que me dedica el criterio menos 200. De forma que tengo si estas divisiones de escala hago que sean 100 cada una 1, 2, 3, 4 y 5 estaría aquí menos 500 y menos 200. Este punto de aquí es el punto X. bien la cara Y pues exactamente lo mismo la cara Y me fijo en la tensión tangencial que me haría girar en sentido horario por lo tanto sería positiva. La normal es 300 a tracción positivo y esto me hace girar en sentido positivo por el criterio ¿de acuerdo? más 200 1, 2 y 3 y 200. este punto es el vector de el punto de la tensión con varietas intrínsecas de la tensión vistas en la cara Y bien como en el mundo real la X y la Y hacen 90 grados en el círculo de amor sé que tienen que estar en extremos opuestos de un círculo porque tienen que estar a 180 grados uno de otro ¿de acuerdo? esto quiere decir que el centro tiene que pillar justo en mitad de ellos la coordenada horizontal del centro porque los centros siempre están sobre el eje horizontal la coordenada vertical del centro siempre cero la horizontal será la mitad porque están a 180 grados insisto entre la de la X y la Y este era 300 este era menos 500 por lo tanto el centro el centro está en la media 300 más menos 500 partido por 2 que es igual a menos 200 entre 2 menos 100 megapascales es decir justo aquí estaría el centro ¿vale? y habría una línea que une los dos puntos y ese sería un diámetro del círculo de amor ¿de acuerdo? del círculo mayor de amor para calcular las ¿dónde están las tensiones principales? pues tendría que girar sobre este círculo ¿de acuerdo? hasta cortar por aquí y desde aquí hasta cortar pues por aquí ¿de acuerdo? este primer punto que corte el que está más a la derecha va a ser la tensión principal 1 porque es la más positiva luego tendré otra aquí de 0 que no se os olvide que era la de esta cara la del eje Z sobre el que estamos girando por orden se quedaría la sigma 2 1 2 y la última la tercera sigma 3 ¿cómo puedo calcular cuánto valen numéricamente? pues bien voy a hacer hay una construcción geométrica muy sencilla que es utilizar el centro y el radio ¿vale? utilizo el radio del círculo que lo puedo sacar por Pitágoras como aquí tengo un triángulo rectángulo sé que esto de aquí que es el radio al cuadrado tiene que ser igual a esto de aquí que mide 3 y 1 4 400 al cuadrado más este otro cateto que son 200 al cuadrado y de aquí despejo el valor del radio y luego puedo calcular directamente cuánto vale sigma 1 como el centro más el radio y sigma 3 como el centro menos el radio ¿de acuerdo? porque simplemente es el centro más hacia la derecha y menos hacia la izquierda ¿vale? todo esto pasado a limpio pues lo tenéis por aquí ¿vale? el centro sale menos 100 el radio sale 447 como a 21 megapascales y la sigma 1 que es este de aquí te queda en 347 y el sigma 3 en menos 547 megapascales recordad que tenemos siempre los tres círculos de Moore ¿de acuerdo? el que va del 1 al 2 esta circunferencia de aquí grande es la tensión que va recorriendo los puntos de la cara conforme giro con respecto a la dirección principal 2 recordad si estoy desde el 1 hasta el 3 es girando con respecto al 2 que como habíamos razonado al principio era el eje Z es decir conforme giro el cubo con este alrededor de este eje voy viendo todas esas tensiones de ahí ¿vale? en este caso pues por ejemplo imaginad que nos piden cuánto vale la tensión tangencial máxima la tau máxima que está sintiendo este punto ¿vale? ¿cómo se podría hacer? pues directamente con el radio ¿de acuerdo? esto va a ser siempre así la tensión tangencial máxima va a ser siempre el diámetro de la circunferencia principal es decir sigma 1 menos sigma 3 partido por 2 el radio ¿de acuerdo? en este caso valdrá pues lo que vale el radio 447 con 21 lo que queremos calcular ahora es las direcciones principales ¿de acuerdo? es lo que queda más importante y lo que más confusión suele causar y más problemas pues tenemos que tener muy claro que tenemos que volver a ver el convenio que estamos usando si estamos usando el convenio de sentido de las agujas del reloj positivo ¿vale? eso quiere decir que tengo que girar en el círculo de amor el doble y en el mismo sentido que en el mundo real ¿de acuerdo? siempre es el doble pero la clave está en sí es en el mismo sentido o al contrario y siempre teniendo claro desde dónde empiezo hasta dónde voy bien pues necesito en el círculo de amor un punto de referencia conocido pues por ejemplo el punto Y que se corresponde con el plano Y del mundo real ¿vale? desde el punto Y ¿a dónde quiero ir? pues puedo elegir ir al sigma 1 o al sigma 3 recorriendo el círculo vamos a elegir el sigma 1 porque está más cerca ¿vale? pues ¿qué recorrido tengo que hacer? pues tengo que hacer este recorrido en el sentido de las agujas del reloj ¿vale? ¿cuánto ángulo es esto? pues lo puedo calcular por trigonometría sé que este es el doble del giro del mundo real pues le voy a llamar 2 alfa ¿vale? 2 alfa es el arco tangente de este cateto dividido entre este cateto es decir entre 200 partido por 400 y esto haciéndolo la cuenta nos sale 26,6 aproximadamente grados por lo tanto en el mundo real habré que girar para llegar desde Y hasta sigma 1 la mitad ¿vale? que sería pues 13,3 grados en el sentido de las agujas del reloj ¿vale? vamos a representarlo gráficamente tengo mi eje Y mi eje X y lo que tengo que hacer es girar empezando desde la dirección de Y en el sentido de las agujas del reloj 13 grados pues aproximadamente eso ¿vale? esa línea tanto en esa dirección como si continúe en el infinito por aquí esa sería la dirección principal 1 ¿de acuerdo? porque he llegado desde aquí hasta la tensión principal 1 ¿vale? ahora que quiero hallar por ejemplo la dirección principal 3 pues tendría que empezar puedo empezar desde Y o desde X vamos a empezar desde X primero si empiezo desde X tengo que ir viajando por el círculo en sentido de las agujas del reloj ¿qué ángulo? pues exactamente el mismo que antes lo veis simplemente son la misma línea a continuación entonces tengo que girar desde el eje X en el sentido de las agujas del reloj el mismo ángulo alfa 13 grados y obtengo la dirección principal 2 tanto por aquí como continuándolo por aquí hasta el infinito dirección principal 3 perdón bien pues ahora si voy a cambiar el color si puedo dibujar el cubo que existe en este punto girado ¿vale? este sería el paralel de pípedo girado de forma que está alineado con las direcciones principales bien pues en la dirección principal 1 está sintiendo sigma 1 que es 347 positivo por lo tanto esto sería sigma 1 positiva atracción tanto por aquí como por aquí y en la dirección principal 3 está sintiendo menos 547 a compresión 547 a compresión y sería la sigma 3 sigma 3 ¿de acuerdo? y así quedaría otra forma de calcularlo sería por ejemplo puedo llegar a la tensión principal 1 viajando desde x también ¿vale? vamos a hacerlo para que veáis cómo sería sería empezando desde x tendría que viajar en el sentido de las al contrario de las agujas del reloj ¿qué cantidad? ¿cuántos grados? pues esto de aquí ¿vale? ¿esto cuánto es? 180 menos 2 alfa que vale 153 coma 4 grados aproximadamente eso quiere decir que en el mundo real tendré que viajar desde x hasta la dirección principal 1 la mitad de ese ángulo que es 76,7 grados aproximadamente como veis evidentemente tengo que llegar a la misma solución la clave es tener muy claro desde dónde empiezo y hasta dónde voy y hasta dónde voy a ir a la misma solución Gracias.